Buen día grupo de Urión La Gaby, sentí la pesca. Acá estamos, hoy domingo 26, domingo 26 de diciembre. Estamos enfrentando el calocito, yendo Laguna La Salada Grande, con el grupo de Cooper Meal. Así que bueno, nada, son las 7 y 20 de la mañana, vamos a ver si le hacemos al peje y a algo de talucha. Bueno, en breve andaremos por la laguna, vamos a ver qué pasa. A ver cómo viene para este 26 de diciembre, el pejerrey en la salada. Abrazos para todos. Bueno grupo, acá estamos, la última curva a punto de entrar a la laguna. Allá ven unos pescadores, unos chicos que están trabajando acá, no alcanzo a distinguir bien. Así que acá estamos, Laguna La Salada Grande, un hermoso día. Vamos a ver qué pasa, seguramente ya están nuestros pescadores esperándonos. A ver qué pasa, acá estamos, acá acabamos de ingresar. Así que en breve estaremos ya metidos dentro de la laguna. Gracias. Acá despidiendo el año 2021, acá con los amigos de Juliola, Gaby y a José que nos hizo esta guiada, que la ganamos en un sorteo, gracias a El Millo, que donó para que volvamos a sortear. Felicidades a todos. Feliz año, feliz Navidad. Gracias a José y gracias a Leti. Gracias. Por las veces que llamamos. Bueno, no, por favor. Bueno, hoy algo le hicimos, una pequeña pesca de pejerrey, mediodía, para una y media o dos de la tarde. Fue un rato, la verdad que fue un rato de pejerrey. Hasta que se levantó el viento. Los que quiero decir, todos estos grandes los saqué yo. ¿Ah, sí? Bueno. Humilde el tipo. Humilde el tipo. ¿Y los chiquitos? Los chiquitos los sacó del día. Bueno, gente, que tengan buen año. Gracias por confiar en Juliola, Gaby y bueno, nos veremos el próximo año, ¿no? Seguramente. 20, 22 a full. Vamos. Vamos a estar acá. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a vos. Salud. Acá estamos en Laguna de la Salada Grande. Ya tengo a la gente allá. La laguna está muy baja. ¿Lo ven? Y ha bajado más de 50 centímetros. Es una pena que baje tanto a la laguna, pero bueno, en verano siempre pasa lo mismo. A ver si yo logro poner el dedo por ahí. Sabe estar hasta esa altura. Ese palo a veces no se sabe ver. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa y vamos a probar suerte. Acá estamos. Un espacio tan querido para todos los pescadores y amantes de Laguna de la Salada Grande. Y bueno, los chicos están trabajando ahí. Están haciendo un nuevo proyecto. Estoy en el muelle. Tengo a mi gente. El grupo de pesca. Y bueno, al Agua Pato. Nos vemos. Vamos. 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 Vamosólito. Vamos. Vamos. Vamos a ver, es otra cosa. ¡Gracias!